bien recibido. Y queremos compartir con ustedes una imagen que se ha vuelto viral, esas cosas que merecen ser virales. Ahí tenemos a unas enfermeras que están agarradas de la mano para que no se las lleve el río y que están vistiendo su uniforme y su mascarilla. Estas enfermeras y una obstetra que son del Centro de Salud de Buenos Aires, en Morropón, en Piura, ¿qué están haciendo? Están cruzando una quebrada con su maletín, con seguridad, pero poniendo en peligro su vida. Esto lo hacen todos los días porque las aguas son turbulentas, esta quebrada se ha activado. ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Por qué cruzan así? Para atender a sus pacientes, para tratar de evitar que contraigan el COVID-19. Ellas están en la primera línea de defensa. ¿Se imaginan el sacrificio de esas trabajadoras de salud? Pero están ahí, sonriendo, no se dan por vencidas, no faltan a trabajar. Véanlas. ¿Cuántos ejemplos?